No teman el estribillo entre comillas de este evangelio, no teman a el que puede matar el cuerpo y nada más, teman más bien a el que puede matar el alma, ¿cuál es el riesgo del discípulo? De empezar a hacer cálculos que están afuera de la lógica de Dios, de la lógica del evangelio, el miedo, el miedo lo puede parar, el miedo de lo que digan los demás, el miedo de no lograrlo, hacer lo que dice el evangelio, el miedo también de renegar a Jesús por ser débil y por ser infiel, el miedo de equivocarse, son todos los miedos que pueden entrar en la vida del discípulo y evidentemente que los hay. Estamos invitados a preguntarnos hoy frente a este evangelio de Jesús, donde Jesús que habla a sus apóstoles, es el segundo discurso del evangelio de Juan, de Mateo, el primero era el de la montaña que acabamos de meditar a lo largo de estas semanas, este segundo discurso es el del al discípulo, son las indicaciones de vida al discípulo, no tengas miedo, ¿cuáles son los miedos que arriesgan parar nuestro camino cristiano? Preguntemos, hay un ejemplo en el evangelio de Juan, cuando Jesús alcanza la barca de los apóstoles en el mar, en el lago, caminando sobre el agua y dice que Pedro le indica a Jesús, si vos si eres de verdad vos haz que yo camine sobre el agua y dice el evangelio, Jesús le dice claro, ven, entonces Jesús sale de la, Pedro sale de la barca y empieza a caminar sobre el agua, pero su raya Juan, pero tuvo miedo y empezó a hundirse, cuando dejamos espacio al miedo empezamos a hundirnos, a alejarnos del camino del Señor, hay los que dicen bueno cuando seré perfecto me meteré, nunca te meterás, cuando lo habré hecho todo, entonces me meteré, nunca te meterás, la invitación entonces sea no tener miedo, y quiero sacar un ejemplo de esta lógica, esta semana la población de Bellavista en el ITENES se levantó, cansados de ver las avionetas de narcotráfico, entrar y salir del pueblo, pero sobre todo cansados de ver los jóvenes del colegio con los ojos arroscados, rojos, por la falta de sueño, por el efecto de la drogadicción, cansados por la prostitución menoril, cansados por las violaciones, cansados por los atracos, y cansados de la vista gorda de las autoridades, donde todo el mundo veía la pista, veía el hangar que han construido, veía las avionetas que iban y venían cargadas de cocaína, y entonces la gente se levantó, clausuró el hangar, agarró una de las avionetas y la llevó delante de la alcaldía como decir, aquí está, que esperan a moverse, que es lo que está en juego, la vida de estos jóvenes, está en juego la perdición de estos jóvenes, y esta sociedad de adultos silenciosa, llena de miedo y cómplices, no era capaz de quebrar hasta las mismas autoridades probablemente, por no intervenir, estaban de miedo, me pregunto, no lo sé, pero se levantó al fin todo el pueblo para denunciar esto y bloquear esta situación, han dejado detrás el miedo, lo han dejado detrás porque han tenido al fin el coraje de levantarse porque se daban cuenta que se estaba yendo al mal, que se estaba arruinando una intergeneración de sus jóvenes, de sus chicos, de sus chicas, esta es la actitud del discípulo, de que es capaz de ver la propuesta de Dios y no se deja parar por el miedo y toma un papel en respuesta al llamado de Dios. Es un ejemplo concreto, un ejemplo que merece ser todo el apoyo, un ejemplo que merece ser compartido, subrayado, porque como ellos, tenemos el coraje de actuar conforme al evangelio sin cálculos, que no sea la verdad de la enseñanza del evangelio, sin miedo, que no sea el de calcular de verdad cuanto esta manera de ser arruina y hace perder no solo el cuerpo, sino también el alma, no solo la nuestra, sino también la de los demás. De verdad Jesús nos dice hoy, no tengas miedo, Él nos lo repite varias veces, no tengas miedo, no nos dejemos parar de este miedo, más bien, miremoslo en la cara y pidamos a Dios, ayúdame a vencer el miedo, el miedo de cualquier sea su causa y su razón, ayúdame a vencerlo, porque es solo venciendo este miedo que seremos capaces de caminar como discípulos del Señor.